Creemos que ese empoderamiento que la población debe tener acerca del trato, de las terminologías adecuadas, de cómo tratar a nuestra gente en el trabajo, bueno, en la vida cotidiana, los medios de comunicación tienen un papel bien importante. Por eso, esta comunicación nos recibió con las puertas abiertas, Tania y todo su equipo nos ha dicho que contamos con ellos, contamos con su profesionalismo, con su amor, para construir un articulado que de verdad le dé fuerza, solidez, y le dé toda esa protección y atención integral, toda esa defensa que requiere tener una discapacidad a la vanguardia de los cambios, una discapacidad humanista, una constitución humanista, una constitución que privilegie la defensa de los más vulnerables.